Gracias, muy buenas tardes. Según el alcalde de Santiago, Abel Martínez, el Ministerio de Obras Públicas debe darle una explicación a esta ciudad debido a que en esta zona se han invertido más de 100 millones de pesos. El funcionario de edilicio señaló que él no se opone al desarrollo de Santiago, por lo que propone al Ministerio de Obras Públicas ampliar lo que es la avenida Juan Pablo Duarte, que es una de las mayores congestiones vehiculares en los últimos tiempos. No vemos además necesidad de que se destruya esa tan bella entrada. Si queremos y si el gobierno quiere ayudar con el tránsito de Santiago, que bueno, nosotros apoyamos eso, pero intervenir la avenida Juan Pablo Duarte es más caótica, el tránsito es más convulsionado. En la entrada no, la entrada ya tiene una inversión, no solamente es porque es bonita, es que ahí no hay necesidad de destruir más de 50 árboles. Con relación a este conflicto que mantiene entre el Ayuntamiento de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas, no fue posible localizar al director regional, el ingeniero Alexis Sosa. Entendemos que el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno debe explicarle a Santiago por qué piensa destruir, y qué es lo que piensa hacer ahí, porque nosotros hemos enviado cartas que no han sido respondidas. El lugar donde nos encontramos en este momento es la entrada a Santiago, donde el Ayuntamiento de este municipio invirtió hasta el monumento alrededor de 100 millones de pesos. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.